¡Sueñan las pulgas con comprarse un perro! ¡Y sueñan las nadias con salir de pobre! ¡Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte! ¡Que llueva a cántaros la buena suerte! ¡Pero la buena suerte ni llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca! ¡Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte! ¡Por mucho que los nadies la llamen! ¡Y aunque les pique la mano izquierda! ¡O se levanten con el pie derecho! ¡O empiecen el año cambiando de escoba! ¡Los nadie, hijos de nadie! ¡Los dueños de nada! ¡Los navies, los ningunos, los ninguneados! ¡Corriendo las lebres, muriendo la vida! ¡Jodidos, rejodidos! ¡Que no son, aunque sean! ¡Que no hablan el mismo idioma, sino dialectos! ¡Que no profesan religiones, sino supersticiones! ¡Que no hacen arte, sino artesanía! ¡Que no practican cultura, sino folclore! ¡Que no son seres humanos, sino recursos humanos! ¡Que no tienen cara, sino brazos! ¡Que no tienen nombre, sino número! ¡Que no figuran en la historia universal, sino en las páginas rojas de la prensa local! ¡Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata!